¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Soy Juan de Ávila. Hoy es martes 11 de junio de 2019 y los voy a invitar a llenar el tercer tanque en gasolineras Arco. El primero lo llené el 17 de mayo y el segundo el 4 de junio. Bueno, hoy vamos a llenar el tercer tanque. Estoy comparando el rendimiento de esta gasolinera porque ya lo había hecho con Pemex, con Chevron y con Costco, pero han estado criticando mucho esta gasolinera que porque es la que vende la gasolina más cara. Pues para saber si es la más cara hay que ver si es la que menos rinde porque si es cierto que es un poquito más cara pero te rinde más, pues entonces ahí hay que sacar la cuenta. Bueno, no los aburro más con estos datos y vamos a echar gasolina. Vénganse. Como nota importante, siempre he echado gasolina en la misma bomba. Aquí están los resultados del rendimiento. Es apenas el tercer tanque. Les voy a repetir las fechas y las veces que hemos llenado. Son tres. La primera fue, vamos a hacer que esto aparezca aquí. La primera vez que llenamos en gasolineras Arco fue el 17 de mayo de 2019 y nuestro rendimiento fue de 10.87. La segunda vez fue el 4 de junio de 2019. El rendimiento fue de 10.26. La tercera ocasión es hoy, 11 de junio de 2019 y nuestro rendimiento es de 9.79. Es decir, cada vez rinde menos, puede que sea por el cambio de gasolina, no sé. Este experimento es de 10 tanques, es decir, vamos al 30% del experimento. No podemos hacer un juicio muy exacto si lo hacemos ahorita. Entonces hay que esperarnos otros 7 tanques. Y una vez que tengamos los 10, entonces ya podemos evaluar perfectamente esta gasolinera. Amigos, muchas gracias por ver el video y nos vemos en el que sigue. ¡Hasta luego! ¡Gracias!